Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Culminó la versión 28 de la Vuelta al Futuro, competencia ciclística en la que un tulueño logró posicionarse como el mejor vallecaucano. Se trata del deportista Alex Juan Pablo Zapata, quien compite en la categoría prejuvenil. Él además de obtener un destacado puesto en la General, también fue el mejor valluno en la competencia. Un excelente balance, en la General tuvo el puesto 25 y fue el mejor valluno. Estamos hablando de que corrimos en Boyacá, estábamos en el mejor nivel del país, en un grupo de 207 deportistas. Es un muy buen balance y esperamos que esto nos consolide para el próximo año, seguir haciendo parte de la selección valle y seguir dando buenos resultados. La Vuelta al Futuro, realizada en el departamento de Boyacá, se desarrolló en cuatro días y acogió a 205 corredores de 38 equipos de todo el país. Se debe tener en cuenta que nosotros somos ciclomontañistas, no ciclistas de ruta. Entonces, tuvimos un muy buen balance, un muy buen resultado y esto nos da pie para pensar en el próximo año estar en una mejor posición. Estuvo cuatro etapas, pues las etapas estuvieron en un promedio de 60-70 kilómetros, la contrarreloj individual, estuvimos en la ciudad de Duitama, Tunja, en Socha, bueno, tuvimos la oportunidad de conocer una gran parte del departamento de Boyacá. El deportista ahora permanece en Medellín, donde disputará el campeonato interclubes de pista. Esperamos tener un muy buen balance, ya que en los Juegos Súperate ya se tuvo una medalla de oro con él, entonces esperamos poder ratificar ese buen resultado en este campeonato. Esperamos poder estar en el cuadro de medallería, aún no sabemos qué pruebas se van a competir, pues en qué pruebas va a estar él, porque el entrenador del bayón no nos ha dicho. Pero nosotros esperamos estar en las pruebas de semifondo y esperamos que él corra de nuevo los 500 metros para ratificar la medalla que hizo en los Juegos Intercolegiales. En esta competencia, Alex Juan Pablo Zapata también será el único tulueño que integre la selección vallecaucana, conformada por ocho deportistas más. Este es MS Noticias, las noticias que usted quiere ver.